Luka Modric es una historia de inspiración, un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir superando todas las situaciones adversas. El jugador croata sufrió en primera persona la dureza de la guerra, la de los Balcanes, que provocó que en 1991, siendo un niño de apenas 6 años, tuviera que huir de su casa a la ciudad de Zadar, tras el asesinato de su abuelo. Me ha marcado porque era muy joven y perdía una persona tan importante. Para poner sus vidas a salvo, Modric vivió con su familia refugiada en un hotel, donde disfrutaba jugando fútbol con otros niños. Su talento no pasó desapercibido para los empleados del hotel, que se pusieron en contacto con el NK Zadar y ahí empezó la historia.